Música Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto yo, de cristal de alí Que había una culera mirando para mí Yo grité, ay la culera Yo grité, ay la culera La gente sale huyendo, quedando yo na' De pronto empezaré toditos a gritar Oye José, oye José Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda Hoy esa culera maldita ya viene Yo la voy a burrullar Si me muestren los pies Yo no puedo trabajar Que ya pa' ya Ven, a, 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 a Y a, 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 a Y vamos a la molienda Cierra en puertas y ventanas Cuida con la culebra Con la lengua te asesina Cuida con la culebra Oye mira, avísale a mi vecina Cuida con la culebra Cuida con la culebra que es mala Cuida con la culebra Cuida con la culebra Cuida con la culebra Ya me voy Pa' la molienda Ya me voy Pa' la molienda Pa' la molienda Pa' la molienda Ya me voy Pa' la molienda Pa' la molienda